La Federación Sinológica Argentina presenta Si te gustan los perros, estás en el lugar indicado Porque aquí comienza un nuevo programa de Perros en Acción En la próxima media hora vas a poder disfrutar de todo lo referente al mundo canino Para empezar tenemos Perros de Puño y Letra El protagonista es un hermoso Collie que se llama Miles Scarborough Mighty Skywalker Un ejemplar de la señora Jane Moisman en la voz de David Lebon, El Tiempo es Veloz Es el protagonista del calendario digital de Perros en Acción en el mes de junio En el segundo bloque te vamos a presentar al señor Miguel Ángel Martínez Que nos va a contar como empezó su carrera política activa en la FCI Y para finalizar tenemos la gran final de exposición del Kennel Club de Chile Donde el señor Mark Johnston será el encargado de buscar al gran ganador de esa competencia canina Quedate, vamos a presentar a nuestros anunciantes y enseguida empezamos con todo Perros en Acción Perros en Acción En este caso tenemos a Miles Scarborough Mighty Skywalker Que es un hermoso Collie que es el protagonista de este calendario de Perros en Acción Disfrutalo Perros en Acción 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 Eiffuses Perros en Acción Perros en Acción Perdóname amor, por tanto hablar, es que quiero ayudar al mundo a cambiar. Qué loco, si realmente se pudiera y todo el mundo se pusiera alguna vez a realizar. No ves que todo va, todo creciendo hacia arriba y el sol siempre saldrá, mientras que alguien le quede ganas. No ves que todo va, todo creciendo hacia arriba y el sol siempre saldrá, mientras que alguien le quede ganas de amar. Gracias Carolina Viviloni por este hermoso video que realizaste para esta sección Perros de Puño y Letra. Hoy tuvimos a Miles Scarborough Mighty Skywalker, un hermoso coli, que es el protagonista de este calendario digital de perros en acción en el mes de junio. Ahora vamos a un breve corte y enseguida venimos con la nota que le realizamos al señor Miguel Ángel Martínez. No te vayas, esto es Perros en Acción. Aprovecho este corte para ofrecerles este libro que es una amistad de 15.000 años y que trata de la relación del perro y el hombre a través de la historia. El libro puede adquirirse en las librerías, Mercado Libre y si no directamente en la página de Facebook El Perro y el Hombre. Una amistad de 15.000 años. Nos vemos distintos, pero los cuidamos como siempre. Familia de alimentos balanceados para mascotas, papilla de destete para cachorros y sustituto lácteo felino, canino y equino. Lo mejor en nutrición. Es de Alimask. Revista Perros en Acción. Con toda la información del mundo canino y notas de profesionales y especialistas del medio. En esta edición, el señor Diego Leizamo, criador especialista de la raza Bulldog francés, nos cuenta su historia con esta hermosa raza. Dale sabor a tu vida. Galletas de arroz integral All Rice Premium. Vos, ¿todavía no las probaste? All Rice. Dale sabor a tu vida. Perros en Acción.